Y la Secretaría de Medio Ambiente reubicará 11 estaciones de ecovici en la colonia Polanco para prevenir caos vial y accidentes entre los usuarios. Luego de que los vecinos de Polanco solicitaran la reubicación de al menos 20 estaciones del sistema ecovici, la Secretaría de Medio Ambiente decidió reubicar 11 de ellas. Iván de la Lanza, enlace de la ecovici con la Secretaría, informó que los argumentos de los habitantes eran correctos, ya que se generaría un caos vial por el tránsito de las calles, el cual podría generar accidentes. Por lo que se reordenarán los puntos de conflicto para usuarios. Finalmente señaló que la instalación de las estaciones concluirá a finales de este mes. Reporto para Green TV, Jorge Utrón.